Hola chicos, bienvenidos a su canal, yo soy David y el día de hoy pues vengo a presentarles un nuevo vídeo y esta vez hablaremos sobre algunas alternativas pues de jueguitos, nos vamos a ir hablando ahorita del nuevo juego que hemos anexado al canal, en este caso estaba hablando del action timing, un juego bastante bueno que en su descripción si ustedes lo buscan en google play van a tener que es un hack and slash pero pues yo diría que si, sigues un poco pero más bien yo lo llamaría un action rpg, un action rpg a la final tiene muchas cosas de rpg, muchos tintes de rpg y la acción está pues ahí, la ven ahí es una acción muy buena, muy frenética de vez en cuando, al menos las batallas con los jefes son bastante entretenidas y todo lo demás, en este caso les voy a hablar concretamente en los métodos y las formas de subir a su personaje si ustedes ya han ido jugando, ya lo han ido pasando y todo lo demás, creo que se habrán llevado una sorpresa al saber que hay ciertos momentos en los que ya no podemos pasar, mayormente después de haber pasado la historia y normal, porque la historia fácil obviamente la podemos pasar tranquilamente, la historia normal es un poco más desafiante y ni se diga de la historia difícil, es mucho más complicado entonces ahora les voy a dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos para que vayan viendo qué es lo que tenemos que hacer para subir el poder de nuestra Taimanin, en este caso mi Taimanin es Asagi como pueden ver ahí, ustedes podrían haber escogido Asagi, Ayukikaze o Asakura entonces cualquiera de ellas vamos a ver, vamos a ver primero, antes que nada vamos a hacer las misiones ¿por qué? la misión, la misión principal, la historia como quien dice ¿no? ¿por qué? porque esto de aquí que ustedes ven va a venir bloqueado, algo las personas que lo hayan jugado recientemente se darán cuenta que estos modos están bloqueados y se desbloquean al terminar la historia por completo o sea, cada vez que van terminando un capítulo van a ir desbloqueando cada uno de estos modos de juego entonces lo que tenemos que hacer es simplemente terminar el capítulo cuando lo hacen en fácil, pues como lo ven es bastante fácil vamos a tener nada más una estrellita ahí que sería pues una misión a hacer en cada una y cuando hayan terminado todas van a desbloquear todos estos modos estos modos son muy importantes, primero vamos a ir de derecha a izquierda primero vamos con el Time Attack el Time Attack es algo bastante bastante bueno, es muy entretenido, a mí me gustó bastante como pueden ver aquí pueden ver su nivel ahí en el Time Attack, en el mejor lugar en el que hayan quedado ustedes mi best record pues es 1 minuto con 56, ese es mi record no figuro aquí pero ese es mi record ¿no? mi record es 1 minuto con 56 entonces lo que vamos a hacer aquí es intentar sacar el mejor el mejor de todos los récords dependiendo del tiempo eliminar a todos los enemigos en la pantalla lo más rápido posible para obtener recompensas primero y ahora hay algo bastante bueno aquí cuando nosotros hacemos el Time Attack en otros juegos bueno, dígase Kofas o dígase el dedalive que son juegos que también están anexos al canal que son juegos que seguimos en el canal no se obtiene experiencia ¿sí? en cambio aquí en el Action Time Manning es todo lo contrario ¿sí? las Time Manning si obtienen experiencia de hacer el contrarreloj entonces cuando hacemos el contrarreloj vamos a obtener experiencia tenemos 5 entradas diarias tenemos 5 entradas diarias para poder hacer esto de aquí del contrarreloj ¿sí? donde vemos las entradas diarias pues por ahí tenemos ¿no? las entradas diarias todo chévere podemos hacerlo hasta 5 veces como ven ahí y pues lo haríamos todo de una sola atacada esto recomendado si es que no tienen tiempo nada ¿no? de ahí les recomendaría que lo hagan 1-1-1 cada vez para que puedan ir mejorando y puedan seguir sacando un tiempo mucho más elevado mucho mejor ¿no? ¿cierto? vamos a ver con la siguiente mejora para nuestras Time Manning ¿no? aquí tenemos la misión diaria la misión diaria son mazmorras de farmeo prácticamente son mazmorras de farmeo entonces lo que vamos a hacer ahora es en cada una de estas vamos a tener el chance de sacar el objeto específico aquí listado por ejemplo aquí es esta misión para oro por acá fragmentos, acá minerales y acá misión diaria para perlas y módulos las perlas y módulos sirven para subir lo que son las magatamas ya vamos a ver lo que son esos el oro obviamente se usa en todo pueden hacer inclusive hasta tiros con el oro y los fragmentos sirven para subir a nuestros asistentes ya vamos a ver lo que son los asistentes ahora la más importante la de minerales ¿por qué? porque la de minerales nos va a dar ciertos recursos que nos sirven para subir tanto a nuestra Time Manning a nuestro personaje como a sus armas así que esta es la más importante yo les recomendaría que lo hagan muchas veces la verdad es que muchas veces para que puedan obtener la mayoría de recursos para subir tanto a armas como a su personaje esta misión no tiene límite el límite lo ponen ustedes prácticamente porque el límite es el AP que ustedes tienen ese es el límite cuestan 8 en normal el AP si bien no es demasiado no hay mucho si el AP no hay mucho pero el AP se recarga bastante rápido así que este juego como que nos va a mantener un poquito pegados ahí si es que pues les ha gustado si es que les ha agradado en estas misiones diarias como les había contado pues se puede obtener bastante tanto experiencia para la Time Manning para subir su nivel como experiencia de nuestra cuenta para subir nuestro rango como podrán ver mi rango ahorita es 21 no es de lo más fantástico pero lo he subido muy rápido gracias a esta mazmorra mi Taimanin, mi Asagi ella tiene pues tiene 30 32 de nivel y lo subí muy rápido debido a esta mazmorra debido a esta mazmorra ahora donde más vamos nosotros a poder subir como quien dice más todavía nuestro nivel diferentes salas para cada cosa y también se pueden usar para subir el nivel de nuestro personaje primero el cuarto privado lo vamos a saltar porque no tiene nada que ver con el nivel del personaje primero vamos con la sala de entrenar de habilidad la sala de entrenar de habilidad pues como pueden ver aquí es una sala para entrenar las habilidades de la Time Manning de nuestro personaje lo que tenemos que hacer es escoger nuestra Time Manning en este caso a mi no me va a salir porque mi Time Manning está en otro lugar haciendo otro entrenamiento entonces no se va a poder pero aquí lo que podemos hacer es entrenarla mira requerimos 4 horas y vamos a recibir 250 puntos de habilidad para poder subir la habilidad de nuestras ya vamos a ver como vamos a subir nuestras habilidades entonces aquí podemos sacar si jugamos 4 horas bueno más bien si no jugamos si dejamos aquí a nuestra Time Manning 4 horas vamos a sacar estos 250 puntos de habilidad vamos a ir un poco más arriba un poco más arriba tenemos la fabricación la sala de fabricación nos permite hacer diversos materiales solo materiales por ejemplo podemos hacer un módulo nuclear este material pues se usa para mejorar las alas tenemos las perlas que se usa para pulir las magatanas o para mejorar las magatamas tenemos el módulo nuclear bajo normal que sería lo más pequeñito esto también sirve para mejorar salas para la fabricación de ítems y cosas varias las piedras de la fortaleza sirven para las armas como pueden ver ahí el manual de táctica pues también sirve en cambio para las asistentes son puros recursos para subir otros recursos también no es cierto otras cosas como armas asistentes magatamas y las alas las alas tienen un nivel como pueden ver aquí dice nivel 1 si nos vamos a la más bueno primero vamos con la de las armas como ven acá también dice nivel 1 aquí también vamos a poder entrenar nuestra arma pues hacerla más fuerte nuestra arma también es otro no es cierto entonces aquí podemos escoger un arma y dejarla que se esté ahí subiendo su experiencia esto pues con las armas obviamente aquí hay un pero ustedes dirán pues no sé si alguna vez se han dado cuenta no sé ustedes dirán que cuando han puesto aquí y quieren meter un arma su arma principal no les aparece ¿sí? ¿a qué se debe? esto se debe a que el arma esté equipada ¿sí? nosotros no podemos no podemos mejorar no podemos entrenar ningún arma ni tampoco una asistente que esté equipado al personaje principal no se puede tampoco se puede dejar a la Taimanin entrenando en todas las salas no se puede si nada más es una por vez mi Asagi en este caso está en la sala de entrenamiento de experiencia como pueden ver aquí está entrenando como ven está entrenando su experiencia y pues dentro de 3 horas con 28 minutos va a salir y me va a dar experiencia pues me va a dar 2000 puntos de experiencia para subir el nivel de mi Taimanin en este caso ¿no? como ven la sala también tiene nivel 1 para subir el nivel de la sala vamos a necesitar dos cosas en sí vamos a necesitar primero un módulo como vieron aquí como vieron estos módulos de aquí vamos a ir al inventario primero vamos a necesitar un módulo de estos vamos a necesitar 50 y vamos a necesitar un módulo de los grandes uno nada más ¿sí? entonces con eso vamos a poder hacer que nuestra sala se vuelva de nivel 2 y aumente las estadísticas ganadas después de hacer el entrenamiento eso es muy importante también ahora vamos a seguir adelante ahora ya no hay lugares pues aquí como stage para seguir subiendo de nivel ahora nos vamos a concentrar en el equipo que es pues lo que más le sube de nivel a la Taimanin en este caso ¿no? ¿cierto? vamos a irnos a donde es carácter ¿no? a donde está la Taimanin vamos a seleccionar a Miyazagi como ven Miyazagi tiene ya 2 estrellas está de nivel 32 tiene 18.000 de puntos de combate que no está nada mal vamos a ver sus armas ¿sí? yo de arma principal tengo a esta arma que se llama Narako ¿sí? esta arma me la dieron en un gacha gratuito así que pues como ven la probabilidad de obtenerla es bastante buena bastante fácil ¿qué es lo que podemos hacer? aquí nosotros debemos subir el nivel si le damos a mejorar no nos va a aceptar ¿por qué? tenemos este botón de mejorar y el de refinar el de mejorar no nos va a aceptar a menos que tengamos una misma arma para poder mejorar las estadísticas de la misma o sea necesitamos 2 armas de la misma para poder mejorar ¿sí? para poder mejorar las habilidades del arma el apartado de refinar ¿sí? la refinación llega pero cuando el arma ha alcanzado su nivel máximo las armas ultra raras tienen un nivel máximo de 50 sin refinar ni nada y las armas super raras tienen un nivel máximo de 40 si no estoy mal vamos a ver por aquí tengo otra arma si es de 40 entonces tenemos un máximo de 40 de nivel en las armas super raras y un máximo de 50 en las armas ultra raras ¿no cierto? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando vayamos a refinar lo que hacemos es intentar intentar hacer un nuevo espacio para nuestras magatamas eso es lo que es el refinamiento como pueden ver yo aquí ya puedo comprar un nuevo espacio si lo compro le pongo a refinar el arma se va a hacer más fuerte y vamos a tener un espacio extra para poner otra magatama ¿sí? máximo 4 normalmente se puede poner solo 2 pero con el refinamiento podemos equipar hasta 4 ¿sí? por ejemplo yo tengo una rara la voy a poner se la voy a equipar para que suba un poco más mis puntos ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a seguir adelante con lo que serían las habilidades ¿sí? las habilidades aquí no tenemos un árbol de habilidad tan complejo como en el como el de la life ¿sí? como en el de la life no tenemos un árbol de habilidad tan tan complejo tampoco tenemos un árbol de núcleos como en el como en el cofas pero aquí tenemos igualmente sus habilidades y aquí es muchísimo más fácil de subir recomendación que vayan subiendo cada una de las habilidades pero vayan subiéndolas como en equilibrio como ven la mayoría de mis habilidades están al 5 al 4 al 5 al 4 entonces yo las voy subiendo pues así por ejemplo esta me falta el 5 pues la subo al 5 por acá tengo otra me falta el 5 la subo al 5 y así sucesivamente aquí me falta el 5 y la subo al 5 ¿sí? y así voy subiendo de a poco de a poco cada una de mis habilidades sin dejar nada atrás para que esté equilibrado ¿sí? un error muy muy frecuente en este tipo de juegos es subir mucho el ataque descuidar la vida y la defensa y eso no es bueno porque a la final si te pegan pues te van a hacer bastante daño en lugares más difíciles donde los jefes y los enemigos sean mucho más fuertes pues te pueden matar de unos cuantos golpes y es que descuidas tu defensa y tus puntos de salud así que no lo recomendaría más bien lo recomendaría que lo hagan de esta manera ¿no? que sea muy muy equilibrado ahora vamos con las asistentes las asistentes es algo también muy muy importante la verdad es que muy muy importante a ver tengo mi asistente principal como ven es un asistente ultra rara las asistentes son pues son otras timanings la mayoría de veces son otras timanings que nos van a ayudar en nuestra misión como pueden ver yo tengo a esta mi asistente es ultra rara se llama mayor está mayor digamos así lo que hace pues es hacerme que los ataques consecutivos hagan un mil por ciento de daño a un enemigo ¿no? inflige daño adicional a los enemigos de tipo máquina los enemigos de tipo máquina se encuentran bastante pero esto también podría llegar a ser una desventaja porque si es que nada más hacemos mucho daño a los enemigos de tipo máquina cuando nos toque un stage en el que no hay enemigos de tipo máquina no vamos a tener ninguna ninguna bonificación ningún bufeo de parte de esta asistente es algo malo pero bueno se puede lidiar un poquito con eso ¿no? como pueden ver por lo pronto está a nivel 14 de 50 estas también podemos mejorar habilidad pero para eso necesitamos pues que tengamos otra de las mismas necesitamos igual un duplicado de la misma de la misma asistente para poder fortalecer su habilidad ahora si es que tenemos acá en cambio para subir su nivel normal lo único que hacemos pues es usar estos ¿sí? estos de aquí estos recursos que son pues los que les había comentado que se pueden farmear entonces en estos lugares es donde vamos a encontrar estos recursos para seguir subiendo a nuestra asistente cada vez que el asistente suba de nivel también nos va a aportar más puntos de salud y defensa ¿sí? así que es muy 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 importante también subirlas por último los vestuarios los vestuarios no estoy seguro pues no estoy seguro la verdad es que no estoy del todo seguro si es que ustedes pues le van a cambiar el vestuario pero hay algunos vestuarios que favorecen más a nuestra timing por ejemplo aquí el vestuario normal no tiene efectos y no tiene ningún efecto pero si ustedes ven en la parte de acá este vestuario por ejemplo este vestuario de coneja nos va a dar un 220 de defensa y pues nos va a dar un 195 de crítico el vestuario de maize nos va a dar más crítico y también nos va a dar un poco más de puntos de vida entonces no está nada mal espero que esta pequeña aquí ya les haya servido un poquito pues ahí nada más es para subir la habilidad para subir el nivel de su timing y para subir su rango que también sirve bastante para subir el rango el rango es bastante importante porque según el rango se van desbloqueando cosas por ejemplo las alas se van desbloqueando dependiendo del rango hay que llegar al rango 16 para poder sacar el último de todas estas alas entonces subir el rango también es bastante importante espero que les haya gustado espero que les haya agradado esta pequeña guía háganmelo saber en los comentarios si tienen alguna duda vamos a seguir aprendiendo vamos a seguirlo jugando vamos a seguir progresando con este bonito juego espero que tengan felices farmeos conmigo será hasta la próxima y nos vemos adiós ¡Suscríbete!